Compañeros, ¿cómo están? ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermano? ¿Qué tal? Señor presidente, bienvenido a este lugar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, señor alcalde distrital, queridos compañeros de Jantopata, señor ministro de Estado, compañero congresista, hermanos y hermanas, compañero de la chacra, compañero de la chaquitaglia, de la ayunta, del arado. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Acá se usa la chaquitaglia, en Chota se usa el zapapico, pero el arado también igual. Ahora solamente nos falta apoyar a los toros para hacer de esta tierra lo más productivo, para hacer de esta tierra lo más natural. El pueblo y los hombres, las poblaciones, necesitan del servicio de un maestro en las aulas. Necesitan de un médico cuando alguien está mal de salud. Necesitan de un ingeniero cuando hay algo que construir. Pero nunca nos debe faltar, y nadie se da cuenta y nunca ha valorado, que jamás nos debe faltar, es el agricultor. Porque el agricultor es el que garantiza los frejoles, el que garantiza nuestro desayuno, nuestro almuerzo y nuestra cena. Por eso estamos acá, porque como agricultores tenemos que garantizar la alimentación del pueblo peruano, y tenemos que impulsar la agricultura familiar. Gracias, queridos hermanos, por ese respaldo, reflejado en las urnas. Pero ese respaldo no puede ser traicionado. Cuando en alguna oportunidad algunos pituquitos escuchaban de la segunda reforma agraria y decían ¿y cuándo se ha dado la primera? Si no saben cómo escoger una herramienta. Si no saben cómo se labra la tierra. Y nosotros los campechanos, los agricultores, sí sabemos. Y sabemos comer el pan como el sudor de nuestra frente. Pero ese sudor de la frente de un gobierno que hoy día hemos hecho hemos hecho agendar para venir acá con todo aprecio y con todo cariño. Hoy tienen ustedes a unas herramientas que no es suficiente. Gracias, señor ministro, por comprarse el pleito que a través de Agroideas estos tractores quedan en manos de la comunidad, en manos de este pueblo. Pero no es suficiente. Tomaremos en cuenta este canal de irrigación y también este canal de irrigación que lo hemos hecho y lo hemos hecho efectivo en el distrito, en los distritos de Pacucha y San Jerónimo. que es necesario y es urgente que los pueblos teniendo recursos ya tengan la posibilidad de emprender el impulso necesario dentro de la agricultura. Vamos a impulsar también el desarrollo para que nuestras carreteras estén expeditas cerca de la chacra para que vayan al mercado. Vamos a ver de qué manera llegamos con mejores herramientas a nuestros agricultores a través de fertilizantes. Estamos impulsando la producción del área en nuestro propio suelo peruano. porque muchas veces esto de subir los costos de los productos de los fertilizantes los abonos también hacen creer que ha subido porque ha llegado un campesino a gobernar. cada vez que nos dirigimos al pueblo mañana salen a decir por culpa de ese señor ha subido el gas ha subido el pan ha subido el poño 200 años de postergación de nuestros pueblos dígame cuándo ha llegado un tractor en los demás gobiernos acá cuándo ha llegado la posibilidad de encaminar la agricultura porque hoy compañeros que somos agricultores sería horrible y sería letal y vergonzoso que teniendo un presidente que sabe agarrar una herramienta no le dé las herramientas necesarias al agricultor no le dé las herramientas y las semillas y el impulso al riego el impulso al agricultor no será la primera vez que venimos no solamente para ver el distrito de Cascabamba sino también para ver otras necesidades por eso creemos importante decirles compañeros ha llegado el momento de impulsar responsablemente esta segunda reforma agraria una segunda reforma agraria donde tiene que salir del mismo sentimiento del propio campesino del propio agricultor y acá en esta tarea nadie se quede atrás nadie debe discriminarse a ningún campesino a ningún obrero a ningún agricultor todos tenemos que impulsar esta fuerza todos tenemos que impulsar este trabajo agradezco enormemente a nuestras madres de familia a nuestras obreras a nuestras agricultoras que están pendientes ahí haciendo el ahorro incluso de la familia para que llegue el bocado a quien trabaje en la chacra nosotros nosotros desde las nueve de la mañana ocho de la mañana hasta las cinco seis de la tarde y cuando ves que el estómago está vacío está mirando por donde aparece por donde aparece la olla pero muchas veces han habido hogares que tienen la olla vacía y he visto también hoy en este escenario político que no solamente la olla sino también tienen la cabeza vacía porque no conocen el país no conocen la patria y por eso queridos compañeros aquí estamos para impulsar no solamente la reforma agraria sino la integración de los pueblos el desarrollo de los propios campesinos dejamos en manos de ustedes estos tractores y creemos urgentemente sentarnos a conversar con los alcaldes que el día de hoy han visitado también que están preocupados pero también hagamos las cosas bien sin corrupción sin robarle nada a los campesinos al pueblo que está sediento de justicia a las autoridades que hay que combatir desde el mismo espacio de las autoridades hagamos las cosas bien y los presupuestos que se destine llegue al último rincón del país arriba a esa casa llegue allá a esa chacra que donde no llega el agua pero algo debe llegar donde no llega otra cosa no llega una semilla pero la autoridad tiene que andar junto con el campesino tenemos que andar junto con los obreros hay mucho por hacer en esta patria pero estamos dando el primer paso y por eso compañeros concluido esta etapa de vacunación del país de los compatriotas ya vamos a llamar a los micros y pequeños empresarios también en la mañana estábamos en el patio del palacio de gobierno con unos compatriotas con personas que lastimamos mucho que desgraciadamente y a veces por situaciones de la vida tienen una situación de discapacidad yo invoco para que en Apurima a través de nuestro congresista también compañeros que están acá en esta zona hay algunos compañeros hermanos hermanos nuestros que tienen problemas de discapacidad también hay que darle su prioridad también hay que darle su espacio no podemos mirarnos con indiferencia todos somos iguales todos somos hermanos queridos compatriotas concluyo diciéndoles que vendremos a impulsar la segunda reforma agraria con fertilizantes con abonos y con capacitación y los ingenieros que tenemos en nuestra tierra tienen las puertas abiertas para impulsar el trabajo y regresen a ofrecerles su profesión su entrega su energía a la tierra donde la vio nacer viva Andahuaylas viva Jantopata vive el Perú muy buenas tardes queridos compañeros muchas gracias ya se encuentran en la entrega tractores a continuación se va a hacer la entrega asociación de productores sagrados los hijos de Socareira marina productiva quinoa distinto la asociación la asociación contrapartida ha aportado ciento dos cintos bravo 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 estos son los tractores que se encuentren en este momento señor presidente profesor José Pedro Castillo está entregando los tractores bravo de la escuela ¡Soyos! ¡Rigo! ¡Rigo! ¡Gracias, presidente! ¡Valta, vuelta, vuelta! ¡Me siento un ratito ahí para que la gente saluda!